Parabéns 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 Ceregaré con vos De tu misericordia Oh Dios Oh Ceregaré con vos Todos los días Ceregaré De una misericordia Ceregaré Tu gracia merecida Ceregaré con vos Ceregaré Tu amor Todos los días Ceregaré Tu gracia Ceregaré Tu gracia merecida Ceregaré Con vos Ceregaré Con vos Ceregaré Ceregaré Con vos Ceregaré Ceregaré Ceregaré